Hola y muy buen día, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a este, su canal de YouTube, tu abogado virtual MX. En este video vamos a hablar de las razones y los motivos de por cual se está vendiendo la institución financiera mejor conocida como Banamex, abreviatura o acrónimo de Banco Nacional de México. ¿Qué orilló a la venta de este banco? ¿Cuáles fueron las razones? Si fuiste cuentaviente, a lo mejor no fuiste cuentaviente, pero escuchaste alguna vez de sus productos o servicios o alguna vez te los ofrecieron. Bueno, pues aquí está la historia y bueno, pues qué es lo que va a ocurrir con este banco. Todos los millones de mexicanos que fueron cuentavientes son o que alguna vez conocimos o nos ofrecieron algún servicio de este banco. Pues tenemos la duda, vamos a platicar un poco de este banco, ¿verdad? Que inicia operaciones en el año de 1882, ya un banco de antigüedad e historia en nuestro país, el 23 de febrero de aquella época, creado por el gobierno del presidente Manuel González, para atraer flujo de inversionistas extranjeros a fin de poder sostener el gasto generado en aquella época de la deuda externa, creándose el Banco Nacional de México a través de capitales franceses, de capital francés y capital mexicano. Cien años después, se adopta el acrónimo de Banamex en su centenario, en su primer centenario. Vamos a tomar en cuenta que del 1882 a 1986, pues se hace la expansión del banco en diversas partes del país. Desde el año 1991 al 2001, aquí empieza lo interesante, ya que en esta época, el expresidente Carlos Salinas de Gortari, en esa época, decide privatizar la banca en México. Que bueno, no nos vamos a meter al tema del FOAPROA, porque es una historia aparte, simplemente el desastre que hubo en aquella época lo recordarán quienes vivieron aquellas épocas y la privatización de la banca con miles de justificaciones, pero al final se hizo la venta de acciones a inversionistas, por lo cual se constituye en un grupo financiero Banamex Actival para obtener recursos, ¿verdad? A través de diversas inversiones, y se empieza a fragmentar el banco ya. En el año 2001, los accionistas del grupo Banamex deciden de nueva cuenta venderse. Ahora esta parte que nos quedaba, ¿verdad? Se vende a Citigroup, una empresa americana, por la cantidad de 12.500 millones de dólares, la cual se convirtió en el momento, en la transacción más importante entre ambos países. En el año 2008, Citigroup, que ya es propietario para aquel entonces del banco Citigroup Banamex, o bueno, en ese momento todavía se llamaba Banamex, se asocia con la organización Soriana. Que bueno, quienes son empleados de Soriana, o hemos comprado en Soriana, tal vez no conozcamos un poquito de la historia o lo conozcamos. Seguramente si trabajaste en Soriana como tu servidor en algún momento de mi vida, ¿verdad? Bueno, sabemos de que es una organización de origen español, ¿verdad? Conocido por Soriana, las Sorianitas, que eran tiendas navegantes, ¿no? En barcas, a través de la cual mujeres que se le conocían como Sorianitas, ofrecían sus productos a través de sus barcas en lagos, ríos, en aquella época en España. Y pues de ahí se originó que las Sorianitas fueran una organización de comercio de productos. De ahí el origen de organización, o bueno, en ese caso, Soriana. No nos metemos a la historia de Soriana, fue un breve, un breviario, ¿no?, de la historia de Soriana. Bien, Citigroup, volviendo al tema, Citigroup se asocia con esta empresa para crear el banco Soribán. Algunos recordaremos de que llegábamos a la tienda de Soriana en cualquier parte del país. Y ya veíamos estos módulos que aparecen en esta foto, muy coquetos, que sí simulaban un banco y que, pues, nos ofrecían de manera muy intensa estos productos, estos servicios. Bueno, el respaldo era a través de Banamex. No solo era Soribán, sino un fondo de acción a través de Banamex. Se cuela también en otras empresas en el año 2013, asociándose con FEMSA. ¿Y qué es FEMSA? Bueno, pues es OXXO. FEMSA es OXXO. Son los dueños de todos los OXXOs de este país para crear la tarjeta de débito saldazo. Está aquí, tengo la imagen, algunos cuentavientes, usuarios que acudían al OXXO, ¿verdad? Que a lo mejor no tenías la oportunidad de entrar a pedir una tarjeta de débito, crédito, o no era sujeto de crédito de ningún banco. Bueno, se hace precisamente, Banamex aporta esta asociación con FEMSA para que a través de sus OXXOs puedan ofrecer esto a usuarios que no tienen acceso a la banca tradicional y por esa razón se creó saldazo. Y, bien, pues en el año 2016, continuando con Banamex, se cambia el nombre ahora sí a CityBanamex, que es una fusión entre Citigroup, el dueño entonces de Banamex, y la empresa de Banamex. Perdón, la institución bancaria de Banamex. Año 2022, pues, se pone a la venta por parte de Citigroup, aquella empresa americana, aquel conglomerado, pone a la venta a CityBanamex. Y, pues, estamos en el año 2003, si la estás viendo en este año, en la espera de un comprador, de que, pues, pueda levantar la mano para poder comprar este grupo financiero. Bueno, ¿y cuál es el monto que se ofertó? Pues, bueno, en marzo de este mismo año, 2023, el Grupo México, encabezado por Germán Larrea, ¿quién es este señor? Pues, es el dueño de Grupo México. Y todo el conglomerado de Grupo México, ¿y qué es Grupo México? Bueno, pues, son los que operan todas las mineras de este país, todos los grupos mineros. También Ferromex, la industria del ferrocarril en este país. Y demás infraestructura, que viene siendo algunas empresas minoritarias, pero la parte pesada o la parte donde obtienes los mayores recursos, el señor Germán Larrea, pues, es a través de la Minera México, de los grupos mineros. Y de Ferromex, del ferrocarril, que distribuye productos a través de todo nuestro territorio nacional. En el año de, perdón, en este año, mayo del 2023, hay un decreto del gobierno. Tomemos en cuenta de que el señor Larrea ya tiene la intención de comprarle, alza la mano para poder comprar Citibana Mex por la cantidad de 7 mil millones de dólares. Sin embargo, el gobierno de México, en mayo de este mismo año, 2023, ordena a la Marina, por decreto presidencial, utilizar o manejar un tramo ferroviario importante que era operado por Ferro Sur, que también es parte de la compañía del Grupo México del señor Larrea. Y provocando, pues, esto como la salida del Grupo México para comprar Banamex. Esto fue un, pues, no sé, manéjenlo como tú lo consideres. Y fue una estrategia por parte del gobierno para presionar al Grupo México o alguna cuestión más de fondo. Habría que hacer mayor investigación. Pero bueno, al utilizar la Marina, este tramo ferroviario provoca al Grupo México y, por tanto, baja la mano para ya desestimar una oferta a Citigroup en la compra de Citibana Mex. Este mismo mes, mayo de 2023, en el mes de mayo del 2023, por su parte, el gobierno de México, encabezado por el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, pues manifiesta un interés expreso, quienes ven las mañaneras lo habrán escuchado, de adquirir Citibana Mex por la misma cantidad, la misma oferta. Él acarrea la oferta que le ofertó, valga la redundancia, Grupo México a Citigroup en la misma cantidad de 7 mil millones de dólares, pero haciendo las siguientes estimaciones, que si bien es cierto, van a ser 7 mil millones de dólares y que él acepta esa oferta, sería de la siguiente manera, restándole 2 mil millones de dólares porque habría que hacer el pago correspondiente de impuestos a este país y restándole, pues nos quedarían 5 mil millones de dólares. 3 mil millones de dólares que oferta el gobierno de México para la compra de Grupo México y los otros restantes 2 mil millones de dólares serían ofertados a través de acciones a empresarios minoritarios mexicanos. Nos manifiesta el gobierno de México un interés muy, muy grande por la adquisición de Citibana Mex porque es una oportunidad única, ya que es muy complicado de que esta clase de ofertas se puedan dar, de que llegue un banco y diga, ¿sabes qué? Voy a vender todo, se va todo, ¿verdad? Y que alguien venga y lo compre. ¿Y por qué es importante, a lo mejor para el gobierno de México, adquirir esta institución financiera, como lo es Citibana Mex, que no solo hablamos de un servicio financiero, no solo hablamos de una banca que es tradicional en nuestro país, que han utilizado generaciones y generaciones de mexicanos, sino también por la estructura histórica, porque recordemos de que el primer banco de Banamex fue creado en un ex convento de monjas capuchinas, me parece, sino también múltiples edificios históricos en nuestro país, en distintas partes de México, que está lleno de historia, sino también porque recordemos de que el gobierno de México ha impulsado su propio banco, llamado Banco del Bienestar, y al adquirir Citibana Mex, posiblemente o presumiblemente, ampliaría de una manera bastante agresiva y bastante expansiva el propio Banco del Bienestar, pues no habría ya ningún obstáculo en que Citibana Mex se convirtiera o fusionara con Banco del Bienestar para que el Banco del Bienestar adquiriera este mismo patrimonio que tiene Citibana Mex. Esto es una nota, por ahí periodística, que encontré, digo crédito a quien corresponda, que se encontró por ahí en el internet, que sí concatena, la verdad tiene mucha lógica el que a lo mejor el gobierno pueda obtener los servicios, ahora sí que el Banco de Citibana Mex, y poder a través de estos bancos incrementar o expandir todo el área de servicios que ofrece Banco del Bienestar. Entonces, hasta ahora no hay ninguna oferta, mayo del 2023, ya próximo junio del 2023, si lo estás viendo por estas fechas, pues bueno, no hay todavía una oferta cierta. Esto es una manifestación del gobierno mexicano, de también un empresario que también decidió ya no participar en esta oferta de Citibana Mex, y que bueno, sigue a la espera, Citibana Mex y Citibana Mex siguen a la espera de ver qué comprador será el que adquiera el banco más histórico de nuestro país. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de estas gestiones de compra? ¿Consideras de que es buena idea que el gobierno de México adquiera este banco, el banco más histórico de nuestro país? ¿Es una buena idea? ¿O sería mejor que cayera en manos de otros empresarios mexicanos que a lo mejor pudieran manejar de una mejor manera la banca en nuestro país? Ya que bueno, recordemos que este señor Larrea, pues, él, su parte más fuerte es en la minera, no en la banca. Entonces, a lo mejor, alguien que tenga un poco más de experiencia en la banca podría alzar la mano y decir, sabes que yo tengo la experiencia para poder expandir Citibana Mex, para poder dar mayor oferta, porque al final los beneficiados o perjudicados seremos todos los usuarios de la banca en nuestro país, y más aún aquellos que vayan a ser o que son cuentavientes de Citibana Mex, porque seguirán dándole cuenta a través de sus pagos y a través del otorgamiento, adquisiciones de créditos a este banco. Entonces, tendrá que ser alguien, un verdadero comprador que tenga toda la experiencia para poder manejar un banco de este nivel y que pueda dar el mejor servicio y los mejores productos y, ¿por qué no decirlo?, una tasa de interés más competitiva que existe actualmente en el mercado para todos los usuarios de la banca en México y usuarios, sobre todo, de Banamex. Espero que este video sea de utilidad. Espero que este video te haya gustado. Si te gustó este video, compártelo entre tus conocidos, compártelo en tus redes sociales. Suscríbete a mi canal de YouTube, Tu Abogado Virtual MX, en Twitter, arroba, Abogado Virtual 2, Instagram, Tu Abogado Virtual, y Facebook, Tu Abogado Virtual MX. Si te gustó mi video, déjame tu comentario en la bandeja de comentarios de este video y espero te sea de mucha utilidad. Te agradezco mucho el tiempo, te agradezco la atención y nos vemos en la próxima. Saludos cordiales.